No sé qué tiene rocío cuando te miro a la cara Cuando te miro a la cara No sé qué tiene rocío cuando te miro a la cara Ay, ay, cuando te miro a la cara Cuando te miro a la cara Que me parece que siento que el corazón se me para Ay, ay, que el corazón se me para Y me entra un no sé qué Y me da un escalofrío Cuando pronuncio tu nombre y tú me miras rocío No sé qué tiene el sonido del tamborí rociero Del tamborí rociero No sé qué tiene el sonido del tamborí rociero Ay, ay, del tamborí rociero Del tamborí rociero Que en su compás me parece que va diciendo te quiero Ay, ay, que va diciendo te quiero Y me entra un no sé qué Y me da un escalofrío Cuando pronuncio tu nombre y tú me miras rocío No sé qué tiene la raya Las arenas y los pinos Las arenas y los pinos No sé qué tiene la raya Las arenas y los pinos Ay, ay, las arenas y los pinos Las arenas y los pinos Que me parece que guían mis pasos por el camino Ay, ay, mis pasos por el camino Y me entra un no sé qué Y me da un escalofrío Cuando pronuncio tu nombre y tú me miras rocío No sé qué tiene tu nombre Que me llena de alegría Que me llena de alegría No sé qué tiene tu nombre Que me llena de alegría Ay, 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 que me llena de alegría Que me llena de alegría Cuando lo digo yo siento que me devuelve la vía Ay, 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 que me devuelve la vía Y me entra un no sé qué Y me da un escalofrío Cuando pronuncio tu nombre Y tú me miras rocío No sé qué no sé de eso Gracias.